Hemos escuchado, Yuli, pues prácticamente el sentir de uno de los cientos de vecinos de Jardines de la Quinta de Jardines de Morelos, de la Pradera. Las imágenes en el aire de mi compañero Alex Vargas, en tierra de mi compañero Luis de la Cruz, pues nos muestran prácticamente cómo están varados los vehículos. El servicio del Mexibús Línea 2, importante señalar, suspendido de las Américas a la estación de Catepec, en la zona del DIF, del DIF hacia Lechería, sí brinda esta corrida. El servicio de la línea 4 del Mexibús, que viene desde Tecámac y llega hasta Indios Verdes, suspendido desde esta zona de Puente de Fierro hacia Tecámac, sin embargo, efectuando, pues bueno, estos circuitos de la zona de San Cristóbal hacia Indios Verdes. Colapsado, buscar opciones, cuál sería mejor para circular, Avenida Central, Autopista México Pachuca, bien la carretera Texcoco Lechería, la Autopista México Pirámides. Evitar esta zona porque no se tiene, para cuándo pueda quedar desbloqueada, porque los vecinos dicen, ya no vamos a aceptar pipas, lo que queremos es agua a través de la red hidráulica. Ahí está la información, Osvaldo, terrible, que los habitantes llevan meses sin agua, cuando les llega, les llega sucia y las pipas que mandan son ocasionalmente. Así es que, terrible la situación y volvemos a lo mismo, tienen que cerrar vialidades para que las autoridades los volteen a ver. Increíble. Gracias por esta información, Osvaldo. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes.